El ha sido como a las dos de la mañana, ha sido que... ¿De qué día? Una y media, dos de la... del sábado, ¿verdad? Que ha sido cuando se largó la tormenta, que él iba con los amigos en un caballo, que iba a la reducción. Cuando él si quiere cruzar, volvió a alzar la mochila. Él tenía un poquitito, nomás dicen que él para cruzar. Y él se asustó al ver la corriente que venía fuerte, se agarró, y la llevó la corriente, la llevó el puente, la llevó todo. Esperanza, tenemos que encontrarlo por ahí, que lo habrá sacado el agua por ahí, esté golpeado por ahí, o en alguna casa. O lo ha llevado el agua, como si lo ha llevado el agua, expectativa poca hay. Pero bueno, esperanza, nosotros tenemos, yo por lo menos esperanza, ando ahí. Ayer, empezó de la gente, empezó de las 1 a 2 de la mañana, y han empezado a buscar los vecinos, gracias a los vecinos que son toda la gente que están viendo acá, todos los vecinos del barrio Ejército Argentino. Hay dos policías que están desde el sábado a las 2 de la mañana, que están fuera de servicio, que están ayudando, que por ahí los van a ver que están puestos en una sola cosa, no están informados. Policía no ha aparecido ni uno. Me dice el policía lacustre, hace rato, los muchachos han andado por ahí en la camioneta, que estaban descansando allá porque estaban esperando el bono de combustible, para el combustible. ¿Cómo? O sea, no tenían... Bueno, eso era así, me contaron. Claro. Los llamo por teléfono yo a ellos. Sí. Le digo, che, ¿qué es tan serio que están quedando sin combustible? No, me dice, estamos esperando el bono, dice, para cargar combustible, porque nosotros tenemos tal día de cargar combustible para el otro día, pero sí tenemos combustible ahora. Claro. Porque si no tenés, yo ya te llevo combustible. Lo buscábamos nosotros nomás, no teníamos apoyo en ningún momento. Mientras que en la noticia salía que ya estaban todos los efectivos acá. ¿No han visto? O sea, sí. Sí, han andado, pero buscaban menos que nosotros. Claro. Lo que han hecho es pasear de punta a punta el canal y nada más. Vos lo vas viendo y embarrado estábamos. Sí, es una impotencia que te dan. Y no sé el momento que lo encuentres. No sabes. Yo estoy aquí firme, digamos, pero... ¿Está tratando de abortar ahora? En el momento que lo encuentres, no sé. No, en ese momento no te sabes decir. Pero vos decís, algún jefe que está aquí, vos estás viendo. No, no, no está... No hay nadie. Si andan, sí deben andar para allá. Porque andaba, pero parado ahí mirando. Con vehículo andando buscando. Buscando aquí, por acá, mira. Por la calle esa. Por la calle. Y otro por la otra calle. Otro por la calle. Es un segundo punto. No hay nadie. En ese sentido. Gracias por ver el video